Mucho gusto, gracias. Saludarte, ¿qué me contaste? Me habías perdido, ¿verdad? Igual trabajando, no hemos perdido porque hemos estado trabajando fuertemente desde el SANA para el pueblo hondureño decirles también que estamos aquí de nuevo en la Tribuna TV y que gracias por la invitación, Perse. Bastante trabajo en el SANA, Lionel. ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es lo que se ha hecho en estos seis, siete meses de gobierno? Bueno, yo tengo tres meses de estar en el SANA. Tres meses, sí. Tres meses de estar en el SANA. Lo primero es poner las cosas claras. Hicimos una gran auditoría a todos los departamentos. Identificamos irregularidades que había en el SANA. Hicimos los requerimientos pertinentes y ya están algunas personas ya pagando por esos delitos de duplicidad de funciones también, mal manejo también de fondos públicos. E igual, bueno, decirle al pueblo hondureño que el SANA ahora se está transformando en una nueva institución y que es más transparente para el beneficio del pueblo hondureño. Cuando hablamos de nueva institución, ¿cuáles son las instrucciones de la presidenta Xiomara Castro? ¿De cambiarle la cara? ¿Darle la vuelta al SANA? Sí, lo que pasa es que yo lo digo y lo vuelvo a repetir. El SANA era una oficina de la alcaldía municipal. Se le dieron el control total a Nari y Tito Afura y este hombre despifarró lo que era el SANA. Realmente es una persona que realmente lo que quería era privatizar el agua potable en Tegucigalpa y que gracias a Dios libre llegó al poder y realmente está separando la institucionalidad. Realmente el SANA como el rector del agua potable y saneamiento a nivel nacional e Ilaumaps aquí en Tegucigalpa, pero somos dos instituciones totalmente diferentes. Sí, porque cuando se hablaba de la privatización y esto de privatizar, más bien lo que iba a hacer era socarle el bolsillo a los abonados. El gobierno de Xiomara Castro jamás vamos a permitir que se privatice un bien público y peor el agua potable, que el agua es vida, es un derecho humano y realmente el agua era increíble lo que querían hacer estas personas inescrupulosas que hicieron las cosas mal y las volvieron a hacer mal durante 12 años. El SANA no había tenido ningún proyecto en los últimos 30 años, no invirtieron en embalses, no invirtieron en alcantarillado. Realmente nosotros en tres meses de gobierno estamos inaugurando ya proyectos, estamos dándoles una imagen totalmente diferente a lo que es el nuevo SANA ahora, que con la disponibilidad de los empleados también, que los empleados ahora realmente quieren volver a trabajar en el SANA, que quieren dar el todo por el todo por esta empresa, que es muy noble para el pueblo hondureño. Los trabajadores del SANA, Percy, yo te puedo garantizar que son los trabajadores más nobles que yo he conocido en este país. Correcto. Háblenos, gerente del SANA, sobre el proyecto Agua para Todos. ¿En qué consiste este proyecto que se está impulsando por parte del SANA Agua para Todos? Este es realmente una promesa cumplida de la Presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya. Decirle a toda la periferia de Tegucigalpa que vamos en este plan estructural realmente para regalar el agua potable a aquellas personas que nunca han tenido agua potable, que realmente les cuesta diariamente pagar un barril, un balde de agua potable, y que esto va a ser de beneficio para toda la periferia de Tegucigalpa. Este programa también va a ser a nivel nacional. En los próximos meses nosotros vamos a incorporar y estamos buscando los recursos para que este programa, que es empleado desde la Presidencia de la República, sea realmente la cara social del gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Correcto. Este programa Agua para Todos, como tú le dices, para aquellas personas que no tienen acceso al agua, ¿ya están identificados cuáles son esos lugares que tienen problemas con el agua potable, que no tienen acceso al vital líquido? Bueno, nosotros empezamos por la periferia de Tegucigalpa, pero también le hago hoy, aquí en este programa, el llamado a los 298 alcaldes para que se acerquen al nuevo SANA, al que les va a dar respuesta en temas de agua potable y sanamiento. Que se acerquen a la institución, realmente nosotros tenemos el mejor equipo técnico, los mejores ingenieros hidráulicos, y realmente el equipo capacitado que le puede dar el mejoramiento de agua potable y distribución a todos estos municipios. Decirle que no solamente vamos a estar en la periferia de Tegucigalpa, que es el plan piloto que tenemos actualmente, sino que lo vamos a desarrollar en los 298 municipios, pero necesitamos el acompañamiento de los alcaldes en este sentido. Y eso es bueno lo que estás diciendo, porque antes uno cuando hablaba del SANA solo pensaba en Tegucigalpa y en Comayagüela, pero esto agua para todos va a llegar a todos los municipios, a los 298 municipios, y se saca el SANA de Tegucigalpa y Comayagüela y se lleva a nivel nacional. Nosotros el nuevo SANA es en la parte rural, realmente el acompañamiento a los alcaldes que ya tienen la distribución de agua potable y sanamiento en todos sus sectores. Nosotros estamos acompañando con el equipo técnico, nosotros lo que estamos es fundamentando equipo técnico, asesorándolos, sabiendo que los mejores técnicos industriales y los mejores ingenieros hidráulicos están en el SANA. Nosotros estamos con el mejor personal dándole las capacitaciones que ellos necesitan, pero nosotros tenemos que trabajar en las partes donde nunca ha llegado el agua potable y por eso tanto nosotros hemos hablado ya con la Presidenta de la República para que este programa sea para todas aquellas personas que no tienen agua potable y que realmente sea una solución, una pequeña solución de todos los problemas que pueden tener en su hogar. ¿Qué trámites tiene que hacer un gerente, o mejor dicho, un alcalde, un alcalde para poder tener acceso a este programa? ¿Cuáles son los trámites que tiene que desarrollar? Socializarlo en su municipio, hablar con la gente en su comunidad, plantear realmente qué es lo que necesitan, si es una apertura de pozos, si realmente es una red de distribución, si es del manejo de cuencas, si es una reforestación lo que necesitan, que se nos acerque. Nosotros tenemos todos los departamentos para poder asesorarlos. Ya después de hacer eso, hacemos el estudio técnico para ver si es factible ejecutar este proyecto, buscar los mecanismos también de financiamiento para que sean ejecutados y realmente si la municipalidad va a poner algún porcentaje en ellos o va a ser de fondos de SANA Central. Eso es lo que estamos tratando de identificar, pero les pido el acompañamiento, y hoy lo vuelvo a repetir, de los alcaldes de los 298 municipios que se acerquen al SANA. El SANA es de puertas abiertas, es una institución totalmente transparente, ya no está enfocada como lo que era antes, una oficina de la alcaldía municipal. Ahora el SANA sí va a ser solución para todos los hondureños. Y esto lleva tiempo, es lógico, es normal, ¿verdad? O sea, de que ver todos los requisitos y se cumple por cada corporación municipal, no es que se le va a beber el agua de la noche a la mañana. No, nosotros estamos claros en eso, pero nosotros ya no podemos tampoco estar diciendo el pasado, el pasado, el pasado. Tenemos que ser funcionales, nosotros estamos esperando primeramente. Yo no puedo invertir, por ejemplo, en Catacamas ahorita. Si yo invierto en Catacamas, me van a decir, ¿usted qué es lo que va a hacer? Si no maneja realmente la problemática de agua potable en la ciudad de Catacamas, yo necesito sentarme con el alcalde, con la comunidad, plantear a ellos la solución, buscar el estudio y yo buscar el financiamiento para que podamos ejecutar este programa que va a ser a nivel de los 298 municipios. Y este programa es nuevo, ¿verdad? Es el que está impulsando la presidenta Xiomara Castro. Siempre han sido afectados los más pobres en este país, Perse. Y nosotros, donde vayamos, lo que más le pide al pueblo hondureño, lo que más le pide al pueblo hondureño a la presidenta, son programas de agua potable. Nosotros vamos a hacer solución. Estamos trabajando en el mejor gobierno de la historia. Y vamos a darle el todo por el todo para que la presidenta cumpla sus promesas de campaña. Y en ese sentido, estoy saliendo a los pueblos que me reúnan, hagan las invitaciones pertinentes para que yo pueda ir a hablar con ustedes. E indiscutiblemente, vamos a buscarle solución en agua potable y saneamiento a todos estos 298 municipios. Tengo entendido de que has estado saliendo ahí a Mapala, a La Ceiba, a Progreso, que son lugares en donde hay presencia del sana. Así es. Nosotros tenemos actualmente tres regionales todavía que tenemos la distribución de agua potable y saneamiento, que es la ciudad de La Ceiba, Progreso y a Mapala. Estamos fortaleciéndolos. Realmente, gracias a Dios, hasta el día de hoy, en la ciudad de La Ceiba, estamos trabajando al 97% de la distribución de agua potable en todas las ciudades de La Ceiba y al 100% en Progreso. Estamos trabajando y enfocándonos de nuevo en la situación de Mapala, que la situación de Mapala, en 12 años que estuvo esta narcodictadura, jamás invirtió en Mapala. Y ahora, gracias a Dios, pues en tres meses estamos haciendo los estudios para recuperar lo que es del pueblo hondureño, para que sentirnos realmente de no privatizar el agua en Mapala, sino que realmente sea una solución actual de este gobierno y mantenerla y darla al municipio ya en perfectas condiciones para el manejo y la distribución de agua potable. ¿Qué es lo más próximo a hacer en Mapala? ¿Qué es lo más viable? ¿En qué se está trabajando? Ahorita estamos identificando un estudio financiero, primeramente. Estamos también, administrativamente, reforzando, realmente porque estas situaciones, después de la pandemia, estaban totalmente destruidas. Nosotros hemos empezado a hacer, primeramente, auditoría. Segundo, estamos fortaleciendo con el equipo técnico, realmente, donde están las distribuciones de agua potable. E igual, estamos habiendo un plan de perforación de pozos, que eso va a llevar algún tiempo, pero estamos queriéndolo ejecutar. Estamos tomando manos a la obra en este sentido. No como pasaron durante 12 años, que la ciudad de Mapala representaba un costo para Tegucigalpa y no un beneficio para la población de Mapala. Oye, estamos hablando que Mapala es una zona turística, hombre. Muchos turistas, cuando van a Mapala, se quejan, se quejan, porque siempre hay problema del agua ahí en Mapala. Imagínense que en Semana Santa, en fechas de Navidad, de la feria, siempre los amapalinos se quejan. ¿Por qué? Porque siempre hay problemas con el agua potable. ¿Eso se va a terminar? Claro. En esta dictadura atroz, realmente, que destruyó tanto al país, había una planta salinizadora de agua potable en la ciudad de Mapala. Una planta, lo que le quiero dar a entender, era una planta que convierte el agua salada en agua potable. ¿Qué es lo que pasó? La dejaron abandonada. La dejaron tirada. La dejaron que se pudiera. La dejaron sin techo. La dejaron prácticamente abandonada. Le robaron los repuestos. Le robaron todo. Millones perdidos. Millones. De la cooperación española, millones perdidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Un estudio actual para poder ver la manera, si podemos recuperar esta planta que le va a llenar de... O sea, no habría escasez de agua potable en la ciudad de Mapala. Son cosas que a veces duelen porque sabemos el entorno en que vivimos. Son cosas que realmente uno como hondureño se siente mal de saber que nos robaron tanto, pero jugaron con la instabilidad del pueblo hondureño en salud y con el agua potable para privatizar los servicios públicos. Y eso no lo vamos a permitir jamás. Y algo que podemos destacar es de que la presidenta Xiomara Castro, con esto de agua para todos, porque vos estás haciendo el llamado a los alcaldes, ahí no se va a ver el color político, sino que independientemente es la ayuda a las corporaciones municipales, sea quien sea el alcalde. Yo lo vuelvo a repetir. El tema de agua potable es un derecho humano. Y con el agua no se debe de jugar. No es derecho político. No es derecho político. Yo no me importa de qué partido es. Lo que necesito es darle el beneficio a la comunidad. Realmente aquí, haciendo las buenas acciones y haciéndolo también por humanidad, creyente en Dios, que se pueden hacer las cosas bien, con transparencia, vamos a dar un legado a nuestros hijos, que le pudimos dar algo al pueblo hondureño, que solamente era de hacerlo con voluntad, porque los recursos ya los tenemos. Tenemos también la distribución al 100%, tenemos el equipo humano, tenemos también los estudios, solo es de ejecutarlos. Lastimosamente, en estos 12 años no se quisieron ejecutar, porque querían privatizar el SANA. Correcto. Y siempre es bueno recalcar, Lionel, hacerle conciencia al hondureño, ya no al capitalismo, porque el SANA tiene que ver con todo el país, con el ahorro, el cuidar el vital líquido. Así es. Yo le hago el llamado siempre, hemos socializado con los Carwatch, hemos socializado con aquellas personas que tienen, aquellos negocios que tienen y dependen del agua potable, que estamos en una campaña siempre de cero desperdicio de agua potable. Lo que ustedes desperdician ahorita, en tiempos de verano, nos va a hacer hacer mucha falta. La periferia de Tegucigalpa y toda aquella gente que sufrimos en el año 2020, que fue el peor verano de la historia de Honduras, que llegaba el agua cada 15 días en el centro urbano. No digamos en la periferia de Tegucigalpa que creo que no llegaba el agua potable. Tenemos que cuidar el agua ahorita, porque si no en invierno nos va a perjudicar. Estamos trabajando ya también junto a la UMAPS en la limpieza de los embalses, tanto de laureles como de concepción. También en el Picacho. Nosotros estamos transformando el SANA, porque estamos unidos con la UMAPS, pero en funciones diferentes. Nosotros como un ente técnico y ellos como la gente que distribuye y asesora el agua potable en Tegucigalpa y con mi abuela. ¿Y esas tuberías, Lionel, que tienen años, que tal vez no se les ha dado el mantenimiento? ¿También hay proyectos, hay planes de este gobierno de hacer una inversión para, si es necesario, cambiar esas tuberías que tienen años, años, o las que están dañadas? Primeramente decirle, o sea, la estabilidad del pueblo hondureño, yo lo he vuelto a repetir en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir el día de hoy. No vamos a jugar con ellas. Primero, vamos a poner un orden establecido a todos aquellos que venden agua potable en aquella cisterna. Ya identificamos en tiempo de verano que yo vine a este mismo programa, gente que quebraba tubos madres. Eso ya está totalmente identificado. Pedimos el apoyo de la Policía Nacional y Militar para que nos pudieran ayudar en esto. Nos ayudaron y hay algunos responsables que ya tienen sus procesos penales pendientes. Nosotros, en este sentido, lo que vamos a hacer es buscar la manera de asesorar al ingeniero Arturo Troche con el material humano que tenemos nosotros para que haga la distribución de esa tubería en buen estado realmente con la gente más capacitada que realmente es la del SANA. Es realmente el mejor, las mejores personas que sepan de hidráulica que son los técnicos más capacitados con 30 años de experiencia son en el SANA. Y siempre el SANA está apoyando y está de acuerdo que es necesario la construcción de represas. Claro que sí. El SANA, sabemos que el Río del Hombre va a ser la solución de la ciudad de Tegucigalpa en un 100%. Mire, la distribución de agua potable actualmente, desde los años 70 estaban en 300 mil a 400 mil personas con la Concepción, Laureles y Picacho. Aproximadamente en Tegucigalpa somos 2 millones de hondureños. En Tegucigalpa. Estamos trabajando con el 30%, 25% de lo que realmente debería ser la red de distribución de Tegucigalpa. ¿Qué es lo que pasó? La mala inversión de los alcaldes en su momento, también de la SANA en aquel tiempo, de gente que realmente no tenía la capacidad mental para identificar estos problemas y también el desorden que ha habido en Tegucigalpa que realmente la población construya en zonas que realmente no debía de haber construido. Pero nosotros como autoridad tuvimos también que darle el acompañamiento en su momento para darle las soluciones en su momento. Ahora, lo que Jorge Aldana está planteando, la solución es de apoyarlo desde el gobierno central y también debajo del SANA. Nosotros le damos el acompañamiento porque sabemos que la represa del Río del Hombre es la solución a los problemas en la ciudad de Tegucigalpa. Sabemos que una represa no se hace en 3, 4 años, sabemos que es de 7 a 8 años, pero vamos a dejar las bases y los cimientos para que no sea un tema político sino que sea un tema de país y que realmente sea ejecutado en los 8 años, 7 años que se va a hacer esta represa y que se va a hacer de gran beneficio a la población de Tegucigalpa como ya abuela. Y qué bueno que el SANA y la UMAP están trabajando de una manera coordinada en beneficio, en este caso, de los capitalinos y en beneficio de aquellas barrios y colonias que tienen problemas con el agua. Exactamente, coordinadas, pero no juntas. O sea, somos totalmente diferentes. Cuando no les llega el agua a ustedes actualmente es una... No es culpa del Lionel, no es culpa del SANA, realmente es culpa... No hay que buscar culpables, pero la UMAPS, la Unidad Municipal de Agua Potable y Sanamiento, ellos tienen la distribución desde el año 2018. Nosotros actualmente, lo que usted le paga en servicio de agua en su recibo, el recibo dice UMAPS. Nosotros ahorita solo acompañamos a ellos con el material humano realmente que le pueda generar una ganancia a la ciudad de Tegucigalba porque es la gente más capacitada y que realmente le puede dar una proyección social a la red de distribución de agua potable y sanamiento, pero somos dos empresas totalmente diferentes. La UMAPS con la Alcaldía Municipal del Distrito Central y el SANA que es una empresa de gobierno a nivel nacional que va a beneficiar a los 298 municipios. Y va a costar, tiene que familiarizarse pues el capitalismo en este caso de que cuando tiene problemas del agua olvidarse del SANA que es UMAPS tantos años, tantos años el SANA y que no le echaron el agua y qué pasó con el SANA que el SANA es responsable, que el SANA no está haciendo esto, que el SANA no está haciendo lo otro, no, hay que concientizar al capitalismo que ahora son dos cosas diferentes, una es el SANA y otra es el UMAPS. Voy a decir, el primero en quejarse no me da pena decirlo, era mi papá, vos lo conocés, vivía enfrente de la Rey de Reyes ahí en el Manchén, el primero que decía saquen al gerente del SANA. Al gerente del SANA, primero, sí. Saquen al gerente del SANA porque realmente no me está dando respuesta, decía. Y lo que quería decirle, hasta él mismo me lo digo, un saludo para él que me está viendo, es que la distribución de agua potable y saneamiento está en UMAPS. Somos dos empresas totalmente diferentes. Este programa, Percy, yo lo vuelvo a repetir y te lo vuelvo a repetir, este programa es para la gente más humilde, a la gente aquella que necesita realmente que se saca los 100 lempiras que ganan tal vez ayudante de lavar trastes por la recaudación de plástico. Tienen este dinero y gastan 100 lempiras en un barril de agua. A esta gente que va enfocado este programa, este proyecto, que es el proyecto humano de la Presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya. Esto es lo que realmente nos define a nosotros como la revolución y la refundación que quiere hacer la Presidenta de la República de cambiar todo, de cambiar esto, que el pobre también ese dinero se lo ahorre y compren comida y que realmente este dinero que se va a ahorrar sea de beneficio para la familia que le va a beneficiar mucho a los hondureños. Bueno, mira que tenemos aquí varios mensajes. Felicitaciones al gerente del SANA por el cambio que está haciendo la institución. Que se vea y que se piense a nivel nacional, no solo en la capital. Normalmente la gente tiene ese mal enfoque que es Tegucigalpa, pero este programa va a ser para los 298 municipios. O sea, nosotros del SANA lo estamos poniendo a disponibilidad de los 298 municipios. Donde nosotros nos inviten, ahí vamos a estar. Pero no podemos salir nosotros porque no sabemos identificar realmente la problemática de agua potable sino consensuado bajo el alcalde y la comunidad para poderlas ayudar. Bueno, saludos a nuestro gerente general de todo su equipo de trabajo gerencial. Lo apoyamos y cuente con nosotros. Gracias, gracias. Siempre un saludo para todos. Gracias por creer en la propuesta de Sumara Castro de Salaya. Correcto. Aquí otro mensaje. Percy dice dígale al gerente del SANA dice que esa iniciativa en Amapala va a ser muy agradecida por los amapalinos. A lo mejor yo creo que va a ser alguna televidente que tiene familia o que nació en Amapala porque está pendiente va a estar pendiente. Que me tenga pescado decirle. ¿Estás yendo seguido a Amapala? Ya fui dos veces ya fui dos veces conocí al alcalde estuvimos hablando en su casa. La visión que teníamos en ese momento no llegamos a algún consenso pero es de hablarlo es de hablarlo porque tampoco es que nosotros venimos con una varita mágica a arreglar los problemas de un solo. Tenemos que platicarlo tenemos que hacer los estudios pero tenemos que hacerlo ya. Nosotros esperamos que los alcaldes también en este sentido nos apoyen y vengan a Tebucidad y nos digan mire aquí está el proyecto que necesitamos en la comunidad esta apertura de pozos necesitamos esto para la red de distribución. hace poco vino el alcalde de San Francisco de La Pajo Lancho para la limpieza del alcantarillado que nunca se había arreglado y estaba trabajando al 70% hace dos semanas hace 15 días ayer terminaron 15 días estuvieron allá le dejaron completamente limpio y eso fue por beneficio de la gente del SANA no les cobramos ni un peso o sea esto es realmente lo que necesitamos pero que nos vengan a plantear la problemática para que nosotros podamos hacer solución en este sentido. Lionel esa perforación la perforación de pozos se presta en el país en varios municipios en varias comunidades eso vendría a ser una no una solución en un 100% pero si vendría a paliar lo que es la crisis del agua en algunos lugares. Así es lo que pasa es que primero hay que hacer un estudio tenemos que hacer un estudio técnico con los técnicos hidráulicos realmente que si hay capacidad realmente de hacer el pozo donde ellos prevén que se va a hacer esto tampoco es que solo porque si hay un asiente de agua potable van a ir a hacer un pozo ahí no, no es así es de hacer un estudio bien elaborado estructurado primeramente regulado también que las tierras donde se va a hacer esta apertura están totalmente legalizadas porque nosotros podemos hacer la apertura del pozo podemos hacer el pozo y a la larga después pueden haber hasta disputas legales y pueden haber demandas tanto a la alcaldía como tanto a nosotros como SANA por haber construido en lugares que realmente no se debía por eso necesitamos el acompañamiento de todos tanto de la comunidad de la alcaldía y también de los patronatos los patronatos son muy beneficiosos para nosotros en este sentido porque conocen la problemática de la comunidad y es la gente que más cercana tiene el problema de la distribución de agua potable en Honduras y esto también se necesita el trabajo de a ver con qué apoya el gobierno central el gobierno local los patronatos me entiende para que se pongan de acuerdo y beneficiar a la comunidad no es sólo dedicarle al SANA o al gobierno central esto de mejorar el sistema del agua gracias a Dios había un remanente todavía de aproximadamente 100 millones de lempiras que todavía teníamos de la recaudación de la ciudad de Tegucigalpa gracias a Dios y lo hemos destinado desde la junta directiva de el SANA y desde los trabajadores del SANA también que este dinero sea para los proyectos el apoyo a la presidenta de la república esto viene de iniciativa del SANA pero con una propuesta también de un plan de país que presentó la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que es de beneficio para todos los hondureños pero necesitamos el acompañamiento y hoy estoy aquí presente para eso para que se nos acerquen los alcaldes vengan a Tegucigalpa planteen la situación del problema de agua potable en su comunidad y nosotros en los próximos días haremos los estudios pertinentes para poder a ver si podemos hacer ejecutar el proyecto que tanto es de beneficio para las comunidades y como están los trabajos ahí en la ceiba hablamos de Amapal en la ceiba que avances se puede informar de lo que se ha hecho en la ceiba en la ceiba ya hemos encontrado totalmente es que a veces me da cólera decirlo trato de calmarme a veces encontramos la institucionalidad de la ceiba la encontramos mal gracias a Dios ahorita tengo una persona que quiere mucho al SANA el ingeniero Jerónimo Pineda que lo juramenté hace dos meses una persona con visión una persona que ya tiene el 97% después de trabajar con el 49% o el 97% en la ciudad de la ceiba en menos de dos meses es porque algo bueno está haciendo el ingeniero realmente identificó los puntos donde habían problemas los está enfrentando está yendo también a las represas construidas en la ciudad de la ceiba y le está dando el beneficio a los ceibeños para que tengan una buena distribución pero no nos vamos a caer en ese 97% vamos por el 100% como le dije yo la vez pasada al ingeniero Jerónimo que esto va a ser realmente algo grande y vamos a invertir aproximadamente 30 millones de lempiras en los próximos meses que va a ser de beneficio para la zona de la ceiba algo similar en el progreso o son problemas diferentes el diamapal el aceiba y el progreso totalmente diferente en la ciudad de progreso la red de distribución lo que pasa es que ahí vamos a empezar a hacer auditoría realmente porque hay muchas colonias clandestinas que no están pagando el agua potable que realmente hicieron los pegues de agua pero los hicieron sin ningún consentimiento del sana y por eso a veces hay algún problema en desabastecimiento de estas colonias porque no están en la planificación que es lo que vamos a hacer vamos a poner contadores porque realmente ahora lo que necesitamos es enfocarnos en darle el suministro a ellos pero legalizados necesitamos legalizar a estas personas realmente como se puede legalizar a estas personas tienen que presentar escritura del bien y mueble donde están viviendo no podemos estar dándole tampoco un servicio a personas que solo aparecen de la nada pegando un tubo nosotros en ese aspecto nosotros hemos hablado claramente con el ingeniero Denny Gutiérrez para que haga los cortes masivos y estas personas se regularicen y realmente lo que ellos van a pagar es algo mínimo mire el agua potable más barata el agua potable más barata de Centroamérica la tiene Honduras eso está totalmente claro gracias a Dios llegamos nosotros no vamos a privatizar no vamos a modificar los precios del agua potable tampoco vamos a mantenernos pero también vamos a hacer que también paguen paguen a aquellas personas que hicieron esas cosas porque realmente los que están destruyendo es la red de distribución de la zona de progreso bueno gracias gerente pues por los proyectos que tiene y ojalá que creemos en la capacidad suya como gerente creemos también en la presidenta Xiomara Castro que este proyecto agua para todos pues va a venir pues a solucionar pues parte del problema y es importante reiterar pues el llamado que usted le puede hacer a los alcaldes para que trabajen pues en conjunto coordinados con este proyecto agua para todos yo les hago el llamado a todos los alcaldes el SANA es de puertas abiertas yo soy una persona muy anuente a hablar con todas las personas que quieran venir podemos la misma me pidan cita vénganse e inmediatamente nosotros los vamos a atender realmente porque nosotros estamos trabajando por un beneficio para ustedes lo que quiero yo realmente es que vengan planteen la situación de agua potable en sus comunidades y nosotros en los próximos días les vamos a hacer los estudios para ver si lo podemos llevar a ejecución estos programas correcto algo más algo que quiere agregar bueno que a mí se me escapó porque yo quería que Percy me preguntara sobre esto pero estamos aquí pues somos amigos y tiene aquí el programa a su disposición saludos a todos y decirle al pueblo hondureño que el SANA es una institución totalmente diferente que el SANA de ahora en adelante bajo la administración del Leonel Alejandro Gómez Sánchez tiene transparencia va a ser un SANA que realmente va a ir a las comunidades vamos con estos proyectos que van a generar mucho empleo también porque vamos a emplear gente para estos proyectos Percy y realmente va a ser solución para el pueblo hondureño los 298 municipios van a ser beneficiados por este gran programa agua para todos muchas gracias por la invitación que bueno que tocó ese tema se me había escapado lo importante que va a ser poner en marcha en práctica estos proyectos porque el empleo que va a generar o sea el país hay bastante gente desempleada y esto viene a mire doble función a buscarle solución a la problemática del agua y también viene a generar empleo en cada una de esas comunidades y lo más beneficioso como le digo yo al pueblo hondureño es que todos nos vamos a beneficiar aquí en el tema de agua potable es un tema político desde bajo mi administración es un tema político vamos a ayudar a todos los alcaldes que quieran que les ayudemos en la red de distribución de agua potable en la reforestación en las cuencas en todo lo que nosotros podamos hacer ahí va a estar el sana apoyándolos eso sí se lo garantizo y le hago la promesa al pueblo hondureño y va a salir Leónel Gómez de Lezana y ahí va a quedar el beneficio para el pueblo ahí va a quedar un saludo también a mi gran amigo que me está viendo César Castellanos presidente del sindicato de trabajadores del SANA del Citra Zanahí ya propuesto como está ya el sindicato están bien las pláticas o son problemáticos los sindicalistas nosotros mire yo gracias a Dios son muy buenas personas son personas muy nobles quieren a la institución y realmente se han preocupado yo al sindicalistas los admiro los respeto especialmente a mi amigo personal tanto Julio Pozos y César Castellanos un saludo desde aquí igual a todos los trabajadores del SANA los más nobles de Honduras como lo digo y lo repito gente que le ha dado la institucionalidad gente que le ha dado realmente transparencia a este cambio y que quieren trabajar y que decían hace dos meses ya no queremos quieren que nos den nuestras prestaciones y ahorita me dicen gerente nos ponemos a la orden porque su transparencia y su cambio y que quiere darle ya no nos queremos ir ya no nos queremos ir ahí está Alan de testigo que no más bien quiere volver Alan quiere volver pero que bueno verdad que hay que aceptar aquellos buenos empleados o sea aquellos buenos empleados que merecen verdad que merecen y que conocen bien el tema relacionado con el SANA gracias gracias Leónel Leónel Gómez gerente del SANA lo hemos tenido aquí en el programa Arroz con Mango en LTV el canal de la tribuna vamos a una pausa y ya regresamos